Fira Yana Only, hijo de Ataliyan La Ari se llama Is-Nami Is-Nami Y esa Ari no sé qué Twitch es jungla Y ese pedo ¿Qué pedo? No te has tirado un pedo, no te has tirado un pedo La vaina es 45, me va a reventar un poco He sido yo que me he reído, creo A ver, a veces ni si ya se escucha con el pedo Ha sido el Héctor, no sé Ha sido el Lili No Te juro, creo que tengo un pedete Un pedete va Un pedete vaginal Guau, ¿sabéis cuál es el libro El mundo amarillo? El que no es rojo Es un escritor, Alberto Espinoza Que básicamente hace que en el mundo Aparte del amor o la amistad Existe un mundo amarillo En el que se sitúan toda esa gente Con la que tú quieres pasar el tiempo Y que los consideras más allá de amigos Y más allá del amor What the fuck O sea, personas amarillas Yo solo tendría... Y comparten en plan... Eh, eh, voy a provocar polémica Yo solo tendría a dos personas Nooo Muy bien Loli, sois tres no sé qué fantasía Yo y yo Y ya está Yo, el ello y el super yo ¿Eh? Lo pilláis Lo pilláis a Floyd, ¿no? Yo y mi super ego No sé qué Yo y yo y solo yo Eh, ¿sabéis que la primera vez que juegas Sola casi de skin? Qué asco, la puta cabra esa Mira, mira Mirad quién ha ganado Sí ¿Cómo funciona Draven? Oye, me encanta esa... Vale, me encanta esa skin Es que se me tira la talilla Es un vibe Ah, no What the fuck Sí, pero lo pegó a la torre, eh Cuidado Ya, ya, le ha quitado dos de vida Cuidado Ellos son el nuevo escarazón de la amistad Esas personas que no son ni amantes ni amigos Esa gente que se cruza en tu vida Y que con una sola conversación Pueden llegar a cambiártela Esas son las personas amarillas Son increíbles Personas amarillas Somos ships A ver ¿Quién ha cambiado mi vida? El mundo amarillo Pero no es inicial que te ha cambiado mi red Así ¡Y el que top 10! ¡Oh, por favor! Te dirías que te da duras Es el que estabas intentando hablar con Iván Pero Iván no te estaba yo Es que si habláis tres, cuatro Perdona, es que no contaba el ego, ¿sabes? Si habláis cuatro, cuatro, cuatro Al mismo tiempo Pues como que no me entero ¡Qué ego! Porque aquí todos tenemos uno Vamos a ir con una familia, chaval Chicos, voy a hacer una doble, ¿vale? No vale No vale Ay, espera, 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 espera ¡No! He subido de nivel, chaval Acabo de subir de nivel Y no me he muerto El... Omae wa... Muuu shinde iru ¡NANI?! ¡Uwakakumine! ¡NANI?! ¡NANI?! Ah, vale Cuando hay acto al... ¡NANI?! Gracias por ver el video.